Amén. Que hace el sonido de la T. El Zayn. La Z. La Yud. Y luego la Ayim. Taz Ria. ¿Qué significa Taz Ria? Exactamente. Ella concibe. Y vemos en Levítico. Capítulo. Número 12. Verso 1. Donde da inicio. La porción de la Torah. Taz Ria. El Eterno habló a Moisés diciendo. Hablan los hijos de Israel diciendo. Si una mujer concibe y da luz a un hijo varón. Entonces estará inmunda durante siete días. Como en los días de su periodo mensual. Impura. En el octavo día. La carne de su prepucio será circuncidada. Después. ¿Qué pasa? Un mes después. Dice. En el verso 6. Y cuando se cumplan los días de su purificación. Para un hijo. O para una hija. Traerá un cordero del primer. ¿Qué es lo que tiene que traer? Un cordero. Del primer año. Para un holocausto. Y una paloma joven. Una tortuga. Para una ofrenda. De. La ofrenda de pecado. A la puerta del tabernaco de la concesión. Al cerote. En realidad. ¿Qué es lo que pasó cuando nació el Mesías? Sabemos que él fue un hombre. Sabemos que él fue el considerado el octavo día. Pero después de un mes de la purificación. Tienen que traerlo al templo. Y dice. En Lucas 2.22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación. De acuerdo con la ley de Moisés. Lo trajeron a Jerusalén. Para presentarlo ante el Eterno. Lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? María. Miriam. Solamente trajo dos tórtulas. Ella no trajo un cordero. Como era requerido. Ahora. ¿Cuál fue la excepción? Porque se puede tener que ser de acuerdo a la Torah. A la ley. Trajo dos tórtulas. Debes de traer un cordero. Porque eran pobres. Y si no podían ellos. Comprar un cordero. Entonces podían traer dos tórtulas. Los tórtulas. Los pichones. Nos dice que. La estrella que encontraban. Dos años después. La estrella. No tenían el dinero. ¿Cuántos de ustedes. Creen que ella. Le hubiese encantado. De traer. De tener el dinero. Para comprar. El cordero. Pues obviamente no lo hizo. Porque tenía el cordero con ella. Levíticos 12.8. Y si no es capaz de traer un cordero. Entonces traerá dos. Tortugas. O dos palomas. Jóvenes. Sabemos que ella fue lo que hizo. Y hizo de acuerdo a lo que la Torah. Porque eran muy pobres. Cuando fueron a Egipto. No tenían nada de dinero. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Cuándo él nació? La fiesta de los tabernácolos. Septiembre. Octubre. Luego fue como un mes después. Porque fue purificado en el templo. Entonces tuvo que hacerse. Después salieron. Y se fueron para Egipto. Entonces. Se van a Egipto. Al siguiente mes. Y regresan. A Shabbat. Al siguiente año. Estuvieron ahí como por unos seis meses. En Egipto. Y eso puede ser probado. Vamos a ir aquí. Por un minuto. Vamos a ir al siguiente capítulo. En Levítico. Trece. Uno al tres. El eterno habló a Moisés. Y a Arón diciendo. Cuando un hombre. Tendrá una. Elevación en la piel de su cuerpo. O una costra. O un punto brillante. Y se convierte en la piel. De su cuerpo. En la plaga. De la lepra. Entonces. ¿Cuándo ustedes saben que le gusta tener la. Dicen que la. Dicen que la plaga. La lepra. Está creciendo. Sabes tú. La lepra bíblica. No tiene nada que ver. Con la. La lepra moderna. Nada que ver. ¿Cómo sabemos eso? La. 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 La lepra bíblica. Podía ser en las casas. En las paredes. Así que. ¿Qué causa. La lepra bíblica. La. 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 El. 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 La. La. Y lo van a ver. El. El chisme. El. Habla martes. Perdón. Vamos al levítico. A 13. 1. Al 13. Entonces. Cuando uno. Tendrá una elevación en el cuerpo. Una costa. El. Se convierte en una. Plaga. Esta. La. La palabra. Para. Para. Plaga. Neká. La. Gimbo. La. Yim. Neká. La. Gimbo. Y la. Y la. Ayim. Que significa. Plaga. La gente. Con. Con. Esta. Entonces. Eh. Será llevado. Aarón. El sacerdote. Uno de los hijos. De los sacerdotes. Y el sacerdote lo examinará. La plaga. En la. Piel del cuerpo. Y si el pelo. En la plaga. Se ha convierto. Se ha vuelto. Blanco. Y la apariencia de la plaga. Está más profunda. Que la. Piel del cuerpo. Es la plaga. De lepra. Y el sacerdote. Lo examinará. Y lo declarará. Inmundo. Inmundo. Y si tú eres. Y si tú eres proclamado. O te has pronunciado. Impuro. Eres sacado. Del campamento. La palabra. Neká. Significa. Significa. Significa una plaga. Significa dolor. Afectado. Por. Llago. Por. Llaga. Un golpe. De hecho. Accidente. Se. Provascular. Herida. Isaías. Que lo que dice. Isaías 53. 4. Concedente al Mesías. Ciertamente. Él ha soportado nuestra. Enfermedad. Y nuestro sufrimiento. Sin embargo. Lo consideramos plagado. Golpeado. Por el eterno. Y afligido. La palabra. Para. La palabra. Para. Afligido. Golpeado. De hecho. Golpeado. En la palabra traducida. Para. Plaga. Golpeado. Alguien. Que ha sido. Golpeado. Con algo. O afligido. Así como. Cuando alguien. Te golpea. Con algo. La misma palabra. Para negar. Si. Golpeado. Por quien. Por quien. Afligido. Por el eterno. Hashem. Es el que trae. La. La lepra. Bíblica. De hecho. El mal. Cae sobre. Sobre ellos mismos. El transmudo balónico. Hace unos mil años. Años atrás. Si ustedes saben. Hasta este día. Los judíos dicen. En Isaías 53. No es el Mesías. Se refiere. Al. Al polo real. Pero los judíos. De hace dos mil años. Escribieron. Concerniente al Mesías. Y esto es lo que ellos escribieron. El Mesías. Como se llama. Cuál es su nombre. Los judíos dicen. El deludito. Leproso. Como se dice. Seguramente. Ha soportado nuestras penas. Y ha llevado nuestras penas. Sin embargo. Lo estimamos. Como un leproso. Enamorado. De. De Shem. Y afligido. Esto lo dicen. Esto dicen. Sanedín 98b. Hola. La palabra. Puede referirse. A ser afectado. Como una enfermedad. Así como. Cuando tú eres una enfermedad. Cualquier enfermedad. Sin embargo. No necesitan. Ser entendidos. De esa manera. Al igual que un trabajo. En inglés. O en español. Es. Atricado. Puede referirse. Afectado. Por una enfermedad. O simplemente. Afectado. Como un puño. De cualquier manera. Yeshua. Fue afectado. Fue dañado. Fue golpeado. Ciertamente golpeado. Con un latio. Por un romano. Un puño. Y una caña. Que es lo que dice. En Juan 19. 1. Entonces. Pilato. Llamó Yeshua. Y lo azotó. Mira. Juan 19. 3. Y dijo. Dijo. Dice. Viva. Rey de los judíos. Y lo apuñalaron con las manos. O lo. Lo golpearon con las manos. Mejor dicho. Lucas 22. 63. 64. Los hombres que sostenían. A Yeshua. Se burlaron de él. Y lo golpearon. Después de haberle. Vendado los ojos. Lo golpearon. En la cara. Y le preguntaron. Profecía. ¿Quién. Es. El que te golpeó. Mateo. 27. 30. Y escupieron sobre él. Tomaron la caña. Y lo. Lo azotaron en la cabeza. Al igual que un leproso. Era despreciado. Y rechazado por los hombres. También el Mesías. Fue despreciado. Y rechazado. ¿Qué es lo que es fascinante? Una antigua. Literatura judía. En el jardín del Edén. Hay un palacio llamado. El palacio de los hijos. De la enfermedad. En este palacio. Entra. El Mesías. Y convoca. Cada enfermedad. Cada olor. Y cada castigo. De Israel. Todos vienen. Y descansan. Sobre él. ¿Y cómo sabemos? Sabemos que él llevó. Nuestros pecados. Nuestros. Nuestras iniquidades. Mira. Que es lo que dice. Levítico. 13. Versos 5. El sacerdote lo examinará. El día séptimo. Ahora. Luego leímos. Que el sacerdote. Dos veces. Que tiene que examinarlo. Mira que es lo que dice. El verso 6. El sacerdote lo examinará. De nuevo. En el séptimo día. En el verso 8. El sacerdote lo examinará. Y dice. El verso 9 y 10. Y cuando la plaga de la lepra. Estén en un hombre. Entonces será llevado al sacerdote. Y el sacerdote. ¿Qué? Lo examinará. 12 y el 13. Verso. Verso 2 y 13. Si la lepra estalla. Por toda la piel. Y la lepra cubre toda la piel. De la persona infectada. Desde la cabeza. Hasta sus pies. Porque se. Lo que aparece al sacerdote. Entonces será examinado. Mira. El verso 15. El sacerdote examinará la carne cruda. Y aclarar la inmunda. El verso 17. Y el sacerdote examinará. Y el verso 20. El sacerdote examinará. El verso 27. Él lo sacerará. El verso 30. Entonces también lo examinará. El verso 31, 32, 34, 36, 39, 43, 50, 53, 55. Yo imagino que. ¿Por qué lo examinaba tanto el sacerdote? Ahora. Si él está diciendo que tenía que examinarlo. ¿Qué es lo que estaba examinándolo? ¿Para qué lo estaba examinando? Ok. Había dos cosas. Que tenían que pasar. Tenía que examinarlo. Si él tenía la plaga de la lepra. Después sacarlo del campamento. Pero si él era sanado. Entonces el sacerdote tenía que salir afuera del campamento. Y examinarlo otra vez. Para ver si él estaba sanado. Ahora. Si él estaba sanado. Entonces él podía venir al campamento. Y ser limpiado. Ser purificado. Tú no puedes ser purificado o limpiado. Al menos que tú fueras sanado. Y el sacerdote le pide que. El sacerdote lo tenía que examinar. Así que aquí es lo que está increíble. Sanar. Viene. Antes. De que puedas ser purificado. Mateo. Capítulo 8. Verso 2. Al 4. Y aquí un leproso vino a Yeshua. Diciendo. Si quieres. Tú puedes hacerme limpio. Tú puedes. Tú eres no solo que puedes sanarme. Sino que puedes limpiarme. No dijo sáname. Pero tienes que ser sanado antes que puedas ser limpiado. Cuando él dice. Tú puedes limpiarme. Yo sé que. Lo que está diciendo es. Yo sé que no puedes solamente sanarme. Sino también limpiarme. Y Yeshua ha tenido la mano y lo tocó. Diciendo. Quiero. Sabemos que él tenía la lepra en él. Y se ha limpiado. Inmediatamente se limpió la lepra. Mira que es lo que dice. Eso significa que él fue sanado y limpiado. Y Yeshua le dijo. Mira. No lo digas a nadie. Pero ve ahí. Muestra al sacerdote. Y ofrece el regalo que Moisés ordenó. Como testimonio para ellos. Ahora. ¿Cuál fue el testimonio para ellos? ¿Por qué no le dijo? Es que. Veas he limpiado. Por el sacerdote. Después de que Yeshua lo había limpiado. Exactamente. Porque. Toda la historia. Sabemos que el judía. Porque ningún judío. No había sido sanado de toda la lepra. Entonces. Ellos nunca habían sido limpiados. Ese fue el testimonio que fue. Porque el Mesías. El sabio leproso. O el estudioso leproso. Fue el que lo sanó. Mira que es lo que dice. Número 12. Verso 10. La nube partió de la tienda. Y aquí Miriam era leprosa. Tan blanca como la nieve Aarón miró a Miriam y aquí era leprosa Ahora La lepra bíblica No es la misma que la lepra Común que vemos hoy en día ¿Qué es lo que causó? ¿Qué causaba? ¿Cuál era la causa De la lepra bíblica? La mala lengua El chisme Hablar mal de las personas Ella estaba enojada Con la mujer que Moisés se casó Era una mujer etiopía Que era negra Y no le gustaba El hecho de que Moisés estaba casado Con una mujer negra Y habló mal de ella Entonces el chisme le dijo ¿Entonces te gustan solamente los blancos? Te voy a hacer blancos Y ella se convirtió en blanca Ahora Ahora Y ella se asustó Porque su mala lengua Ella se convirtió leprosa Mira lo que dice La porción de la siguiente La siguiente porción de la otra La siguiente semana Se llama Metzora Que significa Aquí está la palabra Lepra Tenemos la mem La zade La rage Y la ayin Metzora Ayer mira esto Metzora Y que es lo que causa la lepra Mira esto Que tú separas Tú dices La mala lengua El hablar mal El chisme La mala lengua El hablar mal El hablar mal La lepra La lepra es causada La lepra es causada Y que dañan A las personas Porque ustedes Porque puedes pararte En un lugar Y tus palabras Caen estragos En otro lejano A veces Se desvían Del objeto De su veneno Y golpean A los Transseúntes Inocentes Las palabras De odio Conducen Acciones De odio Los pensamientos Encuentran Expresión En malas palabras Habladas Y palabras Habladas Buscan La realización En los hechos Cada palabra Que pronunciemos Es real Y tiene un impacto Incluso Cuando no se ve En el mundo Físico Pensamos en nuestra mente Voy a matar a esa persona Luego se convierte Verbalmente Y voy a matar a ese hombre Y después Todo piensa en la mente Y tienes tú Que parar Esos pensamientos En tu mente Antes que se convierten En palabras Y en palabras Después Eventualmente En acciones La shon hará Es una arma Fabricada Únicamente Es como Las flechas Únicamente A partir de las palabras Sin embargo La Torah Considera El daño Que esas palabras Crean Es masivo Ahora bien Aquí está la Parte importante Siempre hay limpieza Después de la curación Aquí está Aquí está la receta Nadie Había sido sanado Y entonces No podían ser limpiados Nadie Nadie Podían ser sanado Tenían ser sanado Para poder ser limpio Primero Tenemos que entender Cual es la receta Que es lo que está pasando Es que ahora Están encontrando Al Mesías Al Mesías Leproso Está ahí Mira que es lo que dice Marcos 1 40 A 45 Un leproso Se acercó a él Rogándole Y arrollándose Arrollándose Ante él Diciéndole Si quieres Puedes limpiarme Conmovido por compasión Extendió su mano Lo tocó Y dijo Quiero Que se limpien Cuando dijo esto Inmediatamente La lepra Se apartó de él Y fue limpiado Le advirtió Estrictamente Inmediatamente Lo envió Y le dijo Mira No le digas A nadie No digas nada A nadie Pero ve Y muéstrate Al sacerdote Y ofrece Por tu limpieza Las cosas Que Moisés Orenó Como testimonio A ellos Pero Él ya estaba Limpiado Ha sido limpiado Por el Mesías Pero ve al sacerdote Ellos tienen que examinarte Y ellos van a ver Que tú has sido Completamente limpiado Que has sido sanado También Y el testimonio Era de que No había Ningún jodido En la historia Que había sido sanado De la lepra Así que Es el primero Él en la historia Bueno Dice Pero salió Y comenzó A proclamarlo Mucho Y extender Sobre el asunto De modo que Yeshua ya no podía Entrar abiertamente A una ciudad Sino que Estaba fuera En lugares Desiertos Y vinieron a él De todas las partes Vamos al segundo Segundo libro De reyes Capítulo 5 Verso 1 Ahora Namán Capitán del ejército De rey de Siria Era un gran hombre Con su amo Y honorable Era honorable Porque por él El eterno Había dado La victoria A Siria También Era un hombre Poderoso De valor Pero era Un leproso Vamos a ir al evangelio De Lucas Capitulo 4 Verso 27 A 29 Había muchos leprosos En Israel En la época Del profeta Elías Elíseo Sin embargo Ninguno de ellos Fue limpiado Excepto Namán El Sirio Tu enemigo El capitán Del ejército De tu enemigo Todos estaban llenos De ir En la sinagoga Mientras escuchaban Estas cosas Se levantaron Lo arrojaron De la ciudad Y lo llevaron A la frente De la colina Sobre la Que estaba construida La ciudad Para que Pueda arrojarlo Por el acantilado ¿Cuántos de ustedes Ustedes saben Que tenemos que conocer El candado bíblico? ¿Cuántos de ustedes Conocen el candado bíblico? Lo vamos a ver ahorita Vamos a descubrir Cuando Yeshua Estaba hablando esto Y le dijo ¿De qué estaba hablando? Ustedes son muy listos Exactamente Fue en el Yom Kippur Es el mero día Que pasó esto Ahora Si te das cuenta Tú En Yom Kippur Habían dos Dos Cabras Uno era para Adonai Y otro era para Azazel Y que hacía Con que Que se escapaba Lo aventaban Al Al Acantilado Aquí es que Yeshua Es el Mesías Que iba a ser Aventado Al acantilado Pero no era Su tiempo Adivina que Ninguno de ellos han sido limpiados de lepra Excepto este pagano Que ustedes odiaban Mateo capítulo 11 Versos 4 y 5 Dice Yeshua respondió Ahora está hablando acerca de Yohanan ¿Qué significa Yohanan? El eterno es grande El eterno es misericordioso Y él está en prisión Ve y dile a Yohanan Yohanan era el primo de El primo de Yeshua El que dijo He aquí el cordero del eterno Que quita el pecado del mundo Pero él está en prisión Y le pregunta a Yeshua ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que tiene que venir o no? Mucha gente Piensa que él estaba dudando No Yo creo que yo les dije la semana pasada ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue la segunda respuesta? Él creía en dos Mesías Y le estaba diciéndoles ¿Tú eres el primer Mesías? ¿O tú eres el segundo Mesías? ¿O los ambos Mesías? Mira aquí lo que le responde Yeshua Ve y dile a Yohanan Las cosas que oyes y ves Los ciegos reciben la vista Los cojos caminan Los lepros son limpiados Los ojos oyen Los muertos son recitados Y los pobres tienen buenas noticias Que les has predicado Entonces Entonces Él sabía Que era el Mesías Sufriente Aquí 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 está La receta Para limpiarse De La lepra Se necesitan Seis elementos rituales Dos Aves vivas Y limpias Madera De cedro Lana Escarlata Y sopo Y un recipiente De tierra Lleno de agua ¿Qué tipo de agua? Agua viviente Agua corriente Así que bueno Es el agua viviente ¿Qué es lo que pasó? Una de las aves Asesinadas Sobre el agua Viva Creando una mezcla De agua Y sangre El ave viva Se ata A la madera Del cedro Con el hilo Escarlata Con el hisopo ¿A quién le gustaría A ustedes Ser un pequeño Una pequeña Un pequeño pájaro Abarrado De un hilo Y con el hisopo Y luego se sumerge En la sangre Y la mezcla De agua viva Dentro del recipiente En la tierra El leproso Fue Fue Espolvoreado Siete veces Entonces el pájaro Vivo Fue Suelto La madera Del cedro Conocida Por la Incorruptibilidad E incapacidad Para descomponerse El Mesías No se descompuso De que el fue Resultado De la muerte La lana Escarlata Proviene de un cordero Que representa La sangre del cordero Agua Viva Para llevar Los pecados Representa La sangre del cordero Ahora Vamos a Ezequiel Capítulo 44 Verso 4 al 9 ¿Cuántos ustedes saben De que habla Habla Ezequiel 44 Del 4 al 9 Acerca del reino Milenial Acerca de cuando El Mesías Ya haya venido Él está en la tierra Y vamos a estar Con él En la tierra Durante los mil años En el reino Milenial ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice Él trae También me trajo Por la puerta del norte Al frente del templo Miré aquí La gloria del eterno Yo no la casa del eterno Y caí Sobre mi rostro Y el Señor me dijo Hijo de hombre Marca bien Mira con tus ojos Y escucha Con tus oídos Todo lo que Te digo Sobre las coas De las ordenanzas De la casa del eterno De todas sus leyes Marca bien ¿Quién puede entrar En la casa Todos los que salen Del santuario? Ahora Di A los rebeldes A la casa de Israel Así dice el eterno Oh casa de Israel No tengamos más De todas tus abominaciones ¿Cuáles fueron las abominaciones? Mira ¿Qué realmente Hizo Israel Antes de que el templo Fuera Fuera destruido? Cuando trajiste A extranjeros Incircuncidados De corazón Incircuncidados De carne Para estar En mi santuario Para profanarlo Mi casa Y cuando me ofreciste Mi comida La grasa Y la sangre Entonces rompieron Mi pacto Por todas tus abominaciones Y no te has mantenido Para escribir En el milenio En el milenio Va a haber seres humanos Que sobrevivieron A la gran tribulación Que todavía Van a tener un corazón Incircunciso Aunque hayan Incircuncidado De la carne Yeshua Va a ver Si ellos Están Incircuncidados De su carne También De el corazón Si no han Incircuncidado De su corazón Mira Lo que dice Ezequiel 45 16 17 Toda la gente De la tierra Hará esta ofrenda Por el príncipe Israel Entonces Será parte Del príncipe Dar ofrendas De quemadura Ofrendas De grano Ofrendas De bebida Las fiestas Las lunas Nuevas Los sábados Y todas las estaciones Señaladas En la casa De Israel El preparará La ofrenda Del pecado La ofrenda Del grano La ofrenda De la quemadura Y las ofrendas De paz Para hacer la expresión De la casa Israel Aquí tenemos Que la luna Nueva Tenemos que Darnos cuenta Que todos Tenemos que guardar Todos tienen que guardar La luna nueva Todos van a tener que guardar Las fiestas Y también va a haber sacrificios Que todos tenemos Que están contentos Como vamos a estar Sacrificando Si Yeshua Ha cumplido Todos los sacrificios Yeshua Va a construir El templo Él va a estar ahí Para recibir Todas las ofrendas Fueron ofrendas No hay ofrendas Para pecados Intencionales Las ofrendas Eran para Los pecados No intencionales En Ezequiel 45 18 20 Así es el eterno En el primer mes El primer día del mes ¿Qué día es? Nisan Uno Que es el mes De la fiesta De Pesaj O de Pascua El primer día Tomas Un toro Joven Sin defectos Y limpiarás El santuario El sacerdote Tomará La parte De la sangre De la ofrenda Del pecado Y la pondrá En los postres De la puerta Del templo En las cuatro esquinas De la repisa Del altar En los postres De la puerta De la corte interior Y así lo harás El séptimo día El mes De todos los que Hayan pecado Sin querer O En ignorancia Así harás La expiación Por el pueblo ¿Por qué viene? Porque viene La fiesta De Pesaj Ahí viene Que lo que dice Ezequiel 45 Del 21 Del 25 En el primer mes El décimo cuarto Día del mes Observarás La Pascua Pesaj Vamos a estar Guardando La fiesta De Pesaj Cada año Durante el reino Milenial Una fiesta De siete días Se comerá Pan sin levadura Y ese día ¿Qué sabemos Acerca del 14 Y el 15 Del mes De Nisan Luna nueva Luna nueva Dice En aquel día El príncipe Preparará A sí mismo Para todo el pueblo De la tierra Un toro Para una ofrenda De pecado Los siete días De fiesta Preparará Un holocausto Al eterno Siete toros Y siete carneros Sin defectos Todos los días Durante siete días Y un hijo De las cabras Todos los días Para una ofrenda Del pecado Y preparará Una ofrenda De grano Una efa Para cada toro Y un carnero Junto con el In Aceite Para efa El séptimo mes El décimo quinto Día del mes En la fiesta De tabernáculo Será Durante siete días De acuerdo Con la ofrenda De pecado Y ofrenda Ofrenda De grano Y aceite Ezequiel 46 1 Así es el eterno La puerta De la corte Interior Se mira Hacia el este Se cerrará Los seis días Laborales Pero Shabbat Se abrirá Y el día De la luna Nueva Se abrirá Seguiremos Guardando Shabbat En el reino Milenial El Shabbat Por mil años Más Y el Mesías Se va a asegurar Que sea Shabbat Y que sean Las luna Nuevas Mira Que es lo que dice Ezequiel 46 3 El 15 Todos los días Harán ofrenda Al eterno Cordero De primer Años En efecto Los prepararás Cada mañana Y prepararás Una ofrenda De grano Con ella Cada mañana Una sexta De una Hefa Y un tercio De harina De aceite Para humedecer La harina Esta ofrenda De grano Es ordenanza Perpetua Que debe De hacer Realmente Al eterno Así Preparar El cordero Y la ofrenda De grano Y el aceite Como está Ordenado Como está Ofrendando Regular Todas las mañanas El sacrificio El servicio El Mesías Va a estar Ahí Para aceptarlos Dicho sea eso Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Nuestro padre Nuestro rey Te damos Gracias Por todos Los que estamos Viéndonos Los que están Haciendo luz A las naciones Te damos Gracias Los que están Aquí En persona Y los que están Alrededor de Estados Unidos Alrededor del mundo Entero Te damos Gracias Gracias por todos Aquellos que están Siendo luz Te damos Gracias Por todas Su ofrenda Sus diezmos Que van a expandir Tu reino Y como dicen Enseguidas Tú miras Tú buscas gente Que magnifiquen Tu Torah Y que le hagan Honorable Una vez más Eso es lo que Queremos hacer Te damos Gracias Por todos Aquellos que participan En construir Tu reino En nombre De Yeshua Amén Juntos Bendito eres Tú Eterno Nuestro Dios Creador Y Rey Del Universo Tú nos has Bendecido Con tu Torah De verdad Tú nos has Bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por medio Del poder De tu Espíritu Santo Por medio De la obra Completa De nuestro Mesías Yeshua Tú nos has Dado Vida Eterna Bendito Eres Tú Eterno Nuestro Dios Amén Tome el descanso Gracias Padre Realmente queremos Traer Más que un canto A nuestra vida Queremos traer Las buenas acciones Que tú nos pides Que hagamos Porque no queremos Ser solamente Queremos ser Hacedores De tu palabra Padre Te pido Que tú Hables De cada uno De nuestros Corazones Y que podamos Ser Hacedores De tu palabra También tú Nos pides Como el gran Pastor De nuestras Almas Tú quieres Que seamos Buenos Buenos Pastores Sobre tus Ovejas Queremos traer Tus ovejas Tan dañadas Sea físicamente Emocionalmente Psicológicamente Mentalmente Cualquiera Cualquiera Que sea Queremos pedirte Toda la gente Que sabemos Que necesitan Un toque Del gran Pastor Nuestras almas Padre También queremos Traer a todos Aquellos que tienen Algún problema Financiero No importa si tienen Quizás tienen Una necesidad De comida De un auto Una casa Un empleo Cualquiera que sea La necesidad Queremos pedirte Por ellos Nuestros amigos Nuestros seres queridos Que sabemos Que tienen Una necesidad Financiera Que tú Abra la ventana A los cielos Padre Y si eso Significa que Nos subes A nosotros Para que podamos Ayudarles También Ayúdanos A ayudarles Te pedimos Por nuestra Nación Todos los que Están alrededor De Estados Unidos Y en el mundo Entero Los líderes Nacionales También nuestros líderes Estatales Aquí en Estados Unidos Nuestros líderes Del condado Nuestros líderes De la ciudad Te pedimos Que tú Hagas A todos estos líderes Hay tiempo De En este tiempo Estamos en guerra En contra de Amalek Esto es tu guerra También Padre Si te pedimos Que tú tragas Protección Alrededor de ellos Que tú les des Paz En el nombre de Yeshua Amén Amén Señor Me gusta dejarles A ver a la gente ¿Cuántos de ustedes Saben que Es importante Ser agradecidos Realmente lo es Y yo estoy muy agradecido De que tenemos 41 41 De los 50 Estados Unidos Viéndonos También tenemos Países que nos están Viéndonos También De los Filipinos De Nigeria A Sudáfrica Israel Nueva Irlanda Alemania Chile Jamaica Irak El Reino Unido Y Canadá Damos un fuerte aplauso A todos ellos Y en un momento Vamos a tener A Laura Cardosa Que va a estar hablando Aquí Pero tenemos Un video corto Que queremos Que tú mires La gente La gente que está peleando En las líneas frontales Laura Cardosa Apunta a las Naciones Unidas Pero su pelea Va más lejos Que eso Démosle la bienvenida A Laura Cardosa Gracias Mucho gusto Estar aquí Todos estamos Impactados Del nivel De antisemitismo Que se ha levantado Esta es la línea De demarcación Que estamos aquí Para ponernos de pie Con Israel Y tenemos Que Tenemos Que levantarnos De pie Con nuestra Con nuestros Amigos Los judíos No presentimos El antisemitismo En este país Lo he dicho Por muchos Muchos años Que amamos Tenemos Amamos A Lori Somos Muchos amigos Somos hermanos Los que entienden esto Aquí está Larry Cardosa Pero el ministro Es un honor Que lo que dirías tú Aquellos cristianos Que están Levanten A ayudarte A pelear En contra De la amenaza De Gaza La estrategia De tomar América De regreso Nuestros hijos Han sido convencidos De que Estados Unidos No solamente Es un gran país Fuimos Creados Para ser Patriotas Y está Depende De nosotros Somos el pueblo Tenemos la propaganda Porque somos el pueblo Que estamos Pone atención El vocero De la casa Blanca La casa En Tennessee La asamblea general La 22 Legislativo El día 22 Estamos hablando Acerca de la resolución Yo estoy comprometida De servir En mi rol De este libro De comisión Este libro De texto Para ayudar A proteger Y enriquecer La siguiente generación De la herasgo Con los recursos Con los recursos Más Valiosos Para nuestros niños El senador De Tennessee El senador De confirmación El 8 de abril De 2021 Tenemos que preservar Nuestra siguiente generación En liderazgo Misión África P-G-T-N Misión África Hombres O señores Y mujeres Vivimos En tiempos Difíciles En la historia No vamos a estar silenciados No vamos a tolerar Antisemitismo En nuestra comunidad En nuestras escuelas Vamos a levantarnos Esta es la hora Ahora es el tiempo De la 24 De la canal 24 En Nueva York Es una Estamos viniendo Sobre ellos Lo vamos a exponer Así como lo hicimos Mira como el antisemitismo Se ha extendido Globalmente Porque el silencio De la iglesia Por el silencio De la iglesia Como tú Como tú actuarías En contra de un Genocidio global De esta generación Pero vamos a ganar No lo podemos hacer Sin ti Programando justicia A las naciones Para más información B-G-T-N Punto O-R-G Dame un fuerte aplauso Conozco a Lori Conozco a Lori De 12 a 15 años Conozco a Lori De 12 a 15 años Ella fue con nosotros En uno de nuestros tours En el 2014-2015 Con muchas fotos por nosotros Ella también me ha invitado A la NGR el siguiente año vamos a tener el Shadi que nos siga lo que tu puedes ver es porque queremos continuar más estamos cerca con PGTM financiar cada mes porque vemos la importancia de lo que están haciendo ¿cuántos de ustedes saben que tan mal es nuestro sistema escolar? hay una guerra de despertar a la iglesia o de esta despierta necesitamos envolvernos en lo que está pasando gracias Lori muchas gracias por estar aquí todas esta mañana o esta tarde ya son las 12 hemos viajado alrededor del país y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y escuchar ver tu motivación de los videos que puso el Pastor Mark quiero decirte algo acerca de lo que porque estoy aquí tenemos unas imágenes que vamos a enseñar en la pantalla por supuesto yo le hablo al Pastor Mark le digo Pastor Mark cuando lo conocí al Pastor Mark yo estaba escuchando yo estaba aprendiendo acerca de las redes hebreas la cristiana y yo miré todas las cosas pero no había pastores en Nazco que enseñaran acerca de las redes hebreas había pastores que les avisaban a las congregaciones mantente fuera de las raíces de los cultos hebreos y ese fui yo no decía mi nombre pero cada Shabbat teníamos estas nos reuníamos para estudiar las redes hebreas y me encontré al Pastor Mark no sé cómo me caí sobre él dije le llamé y él me dijo él ya estaba firmando todo lo que yo decía dije ok no estoy tan mal pero fue eso empezó así fue como empezó la relación que tenemos ahora y ya quizás nos conocemos como hace dos mil 12, 14 años diferente edificio pero estoy muy contento que tenga el apoyo del Shaddai y el apoyo de todos ustedes y así este trabajo tenemos mucho trabajo que hacer y estoy particularmente muy emocionada porque estamos en el país de Bill Gates y él es yo creo que cada congregación debe tener una máscara también él es grande déjame decirte algo acerca de cómo es que llegué aquí si puedo mostrar la imagen en la pantalla vamos a dar inicio con 7 años leí este artículo fue una publicación local aquí en el área y hay una una 7 una persona de 7 años que Israel fue destruida que han sido enseñados de que Israel debe ser destruido esto se enseña en Siria en Siria la escuela en Shoreline la ciudad de Shoreline Washington y es una escuela elementaria esto es la edad de 7 años en el primer grado son los que están enseñando en las escuelas tú puedes imaginarte qué es lo que se les ha enseñado a estos niños de otra forma se puede mostrar a la siguiente página la legislación esto es asqueroso la democracia de Washington los 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 este asedores las leyes introducen jamás que hay uno locado hasta la educación quieren introducir no cada estado no requiere locado hasta la educación es importante para los judíos cristianos porque desafortunadamente en Alemania había una cristianización tú puedes decir judío cristiano fueron educados como los Estados Unidos de Norte América como es de que seis millones de judíos murieron en un país cristiano y no pueda pasar otra vez es por eso que enseñarle a nuestros hijos acerca del holocausto es muy importante ver este artículo y le hablar al pastor Mark y le dije pastor Mark has visto estos artículos y él dijo no así que se los envié y le dije sabes que debe haber gente en Washington en el estado de Washington que no está de acuerdo con esta basura y él dijo bien vente vente y habla a la congregación así que eso es como yo iré aquí pero lo quiero hablar acerca de ti acerca de esto pero cuántos de ustedes saben o estaban o sabían de estos artículos que están tomando lugar uno en el estado la declaración del estado y otro en la escuela pero siguiendo estos artículos cuando ellos corran no habrá nada más que salir de ellos no había otros artículos leídos nadie se levantó ninguna queja los padres no fueron a la escuela para las reuniones el pastor Mark le dijo es que ven y vamos a hablar a mi congregación diles que es lo que está pasando y eso es lo que después es la razón después es la razón que estoy aquí así que tienes que estar tú tienes que saber de que estamos estamos lo que estamos permitiendo lo que les enseñan a nuestros hijos educación es muy importante y si vamos a mantener nuestra relación con la nación de Israel como lo hemos hecho ahora disfrutamos excepto por la administración en la Casa Blanca pero acuerden con la gente somos la gente como dice Benjamín Netanyahu dice 82% de Estados Unidos apoyan a Israel y lo hacemos es algo es una es un algo cierto pero hay una liderazgo en Washington y en nuestro estado en los legisladores y en nuestros comunes locales y en nuestras nuestras escuelas están anti Israel y podemos ver la propaganda del 7 de octubre viniéndose están enseñando acerca del octubre 7 nos están enseñando de como los judíos fueron fueron matados fueron cortados fueron asesinados y fueron crualmente eso es lo que se les enseña a nuestros hijos en cambio de eso les enseñan de que la guerra en Gaza la guerra en Gaza disculpame que tal de la guerra en Israel ellos pasaron sobre ellos pero esto es lo que se les ha sido enseñado y no sabemos si esto fue comunicado a nuestros hijos o nuestros nuestros nietos de hecho muchos de ustedes no tienen y quizás hijos en la educación quizás no quizás tienen hijos en el sistema quizás si lo tienen pero están pagando impuestos en tu condado tú estás tú estás este fundando ayudando apoyando la propaganda de reenforzar las mentiras y la desinformación en contra de Israel es nuestra responsabilidad que hablemos Israel como yo estaba hablando a algunos de nuestros este académicos unos de nuestros eh eh nuestros académicos eh consejeros y dijo que no estaba teniendo no estaba teniendo un buen día que no es fácil estar bajo estrés ella está en este tiene como los 70 años casi y ella no se mueve tan fácil como antes y la la presión de Israel la la media le está diciendo que si tú te mueves poco si no te mueves rápido tú quizás debes de quedarte en la casa están esperando un ataque todos sabemos esto que está pasando Irán está amenazando atacar Israel en los siguientes días sabemos que es lo que está pasando te puedes imaginar vivir bajo esa presión y Irak está todavía sigue sigue ustedes tienen en su teléfono la la leja rota la red la alerta roja de lo que quizás cuando Israel puede ser atacado y de hecho siempre está cada día está sonando ahí en contra de Israel no es tan fácil y nuestro nuestros hermanos judíos los que están allá de los izquierdistas en Israel que están dispuestos a vivir la 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 tierra eso es lo que están enseñando a nuestros hijos que la que la tierra Israel no le pertenece a Israel sino que son 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 ocupacionistas cuando ellos dicen que Israel no es no es un territorio disputado sino que es liberado un territorio liberado y si es liberado porque el eterno trajo a Israel a los judíos a la tierra de Israel después de dos mil años de estar en el exilio si es liberado pero eso una vez más no se le ha dicho a nuestros hijos a nuestros hijos nos han enseñado la historia verdadera aquí tenemos un judío quizás Netanyahu ha sido quizás puede ser atajado ha sido hablado de que alguien quizás trate de eliminarlo ellos quieren removerlo le están llamando por lecciones esto es lo que están están batallando hoy en día todos los días y todo el mundo está en contra de ellos excepto por aquellos que nosotros queremos en la Biblia los cristianos que no tienen un pacto con Abraham Isaac y Jacob pero que no va a cambiar su mente porque estamos en el 2024 Irán tiene misiles y tiene cohetes y que Estados Unidos los apoya eso no cambia tenemos tenemos que decidir si vamos a pelear para defender nuestros hermanos Israel o vamos a reenforzar aquellos tropas que es la siguiente generación nuestros hijos y si no pasamos esto no tenemos alguien que quite es nuestro tiempo de pasar esta república de pasar este apoyo para Israel para la siguiente generación ellos no va a haber no va a haber niños nos van a quitar porque simplemente no van a tener ideas de lo que la relación con Israel o van a estar en contra de Israel y van a estar de acuerdo con los palestinos y hay gente hay gente que está hablando acerca de esto y están empujando esto como Tucker Carson no se han visto el video en YouTube a Tucker entrevista a un pastor luterano él está con un cristiano y dígame ¿quiénes son ellos? ¿en qué creen? yo te motivo que vayas a tu casa te vayas a YouTube y póngales en Google la entrevista con Tucker porque él no tiene ni idea de lo que está hablando él quizás es un buen reportero un investigador reportero pero no pero no es un no es un no es un maestro bíblico él pierde la pista y es una vergüenza que él no tenga suficiente conocimiento bíblico para conocer que esta es propaganda él tiene otro pastor evangélico que entrevistó pastor Steve Corey creo que él sabe lo conoce el pastor Mark el pastor de una congregación en congregación en Jerusalén y él tiene una congregación en Balaam él y su familia su padre que es un pastor antes de él había sido atacado por los palestinos las tres palestinas porque porque no le dicen a los palestinos lo que son la congregación no puede tener sus certificados de nacimiento que nacen no pueden tener sus certificados de matrimonio no pueden tener sus certificados de muerte porque no son parte de la agenda porque entonces Tucker no entrevista a este amigo yo siempre lo dije damas y caballeros como es que esto se ha se ha se ha infiltrado se ha metido por la media la iglesia las escuelas están influenciando como vemos nuestros hermanos judíos en la nación de israel les recuerdo en el libro de 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 moisés estaba preparando a josé para cruzar el río jordán para tomar la tierra el territorio por territorio y rubén y cat y la mitad de la tribu de manasé le pidieron a moisés si podían mantenerse en el este del jordán donde había buena tierra para sus ganados y moisés les dijo les dijo a ellos ustedes retarían a sus hermanos por no cruzar con los espías y moisés le dijo puedes mandar tus ganados con tus familias y tus hijos al listo del jordán pero tus hombres de guerra van a cruzar este jordán y vas a ayudar a tu hermano a tomar sus territorios hombres y mujeres cabelleros para todos aquellos donde quiera que tú estés quien sea que tú eres el globo terráqueo tenemos que cruzar ese atlántico tenemos que ayudar a nuestro hermano de pelear para la herencia que le ha dado el eterno tenemos que vamos a ser juzgados un día le dijo el profeta o abdías uno de mis profetas favoritas de citar en los últimos días y todos creemos que vivimos en los últimos días estamos de acuerdo el eclipse solar nos mandó un mensaje pero los últimos días el eterno va a limpiar la descendencia de dom porque ellos se pararon en contra de su hermano jacob israel estaba en cautiverio y no hicieron nada contra ellos damas y caballeros todos vamos a estar juzgados vamos a juzgados por el todopoderoso llevan el tiempo cuando la nación de israel milagrosamente va a ser restaurado y se establecer como una nación y en nuestro tiempo de vida y estamos sentados y no nos importa acerca de nuestro hermano no nos importa acerca de los problemas que están enfrentándose claro que sí estamos nos estamos sorprendidos lo que está pasando en octubre 7 pero pero eso nos deja nuestra mente o todavía estamos pensando acerca de eso de los problemas que están pasando nuestros hermanos judíos porque vamos a ser responsables y es por eso que esta guerra la guerra por la siguiente generación la guerra por nuestros hijos de traer la verdad de que nuestros hijos sean enseñados adecuadamente es críticamente importante porque como yo dije vamos a ponernos vamos a ser juzgados por lo que hicimos y lo que no hicimos como llegamos aquí vamos y caballeros yo creo que ustedes están preguntando esto solamente pasó pasó con el COVID porque sabemos que COVID piensa yo sé que fue de bastante para todos nosotros nuestras libertades fueron quitadas perdimos seres queridos seres amados miembros de la familia pero todos pero realmente vimos en contra de lo que estuvimos mucha gente lo vio porque cuando los niños tuvieron que venir a la casa y ellos tenían que hacer sus clases en la cocina y la mamá y el mamá que siempre estaba en la casa escucharon la conversación de lo que les había enseñado yo tengo una historia de una mamá que estaba escuchando y que ella retó al maestro en medio de la clase cuando ella escuchó del tema que estaban hablando y ella le dijo ¿por qué tú le están enseñando esto a mis hijos? no tenemos ninguna idea pensamos que nuestros hijos están seguros en la escuela para que aprendan cómo leer cómo escribir cómo actuar cómo no no están interesados en enseñar a nuestros hijos cómo leer y escribir a nuestros hijos porque están interesados en sobajar esta nueva generación tomar su cultura quitar las mesas voltearlas es por eso que es críticamente importante esta es la historia del poder de una persona muchos de nosotros quizás no estamos metidos en la política quizás muchos no ponemos atención a lo que está pasando en nuestra comunidad local las elecciones estamos más enfocados estamos más estamos más enfocados en las elecciones federales pero ¿cuántos de ustedes saben de quién son nuestros legisladores? ¿qué tal nuestros representantes? los comisionarios los ¿qué tal los miembros de la escuela? ¿qué tal nuestros mayores? ¿qué tal los sheriff? ¿tenemos sheriff constitucionales? estas son cosas importantes que debemos que debemos enfocarnos que debemos estar enfocados porque esta gente especialmente localmente de la borde de la escuela y el sheriff hasta legisladores ellos son los que controlan nuestras vidas diariamente más que el gobierno federal sí pero el gobierno local determina que lo vamos a nuestros hijos nuestro legislador estatal ¿qué libro van a leer? ¿qué tipo de material van a leer nuestros hijos? había una madre en 2012 una madre que vivió es miembra del PGT de Washington y su hijo que era un estudiante de casa él estudiaba en casa él estudió en la casa con mis hijos él me llamó un día y este fue su primer año en la escuela pública en el grado 9 ella me llama y me dice tú nunca vas a creer lo que nuestros hijos han enseñado en las escuelas vivimos el condado de Tennessee es uno de los estados más conservadores y el evangélico cristiano el condado más cristiano muy mucho dinero dice tú no vas a creer lo que están enseñando nuestros hijos en las escuelas dijo mi hijo viene hoy en día de la escuela y él me pide me pide la pregunta quien tiene la quien tiene él le pregunta al hijo a su mamá quien tiene los derechos de israel viene de una casa de un lugar donde estudia en casa y que dice que la biblia y esto lo sorprende dice que lo que dice la biblia él dice yo sé lo que la biblia dice mamá pero dime la verdad este es un hijo que estudia en casa estudia la biblia iba a la iglesia todos los domingos y va los miércoles también solamente le tocó tres meses lo que el maestro le estaba poniendo en su mente antes de que veniera el día y le estaba enseñando lo que estaba pasando a israel y lo que le estaba pasando a los palestinos y el dice sabes que yo sé lo que dice la biblia dice mamá pero dime la verdad quien tiene legítimamente los derechos de la tierra de israel y miré a did el contrato que hizo con abraham isaac y ya cof pero todo eso pasó por su cabeza después de que su maestro lo retó y ella me trajo el libro y empezó a investigar y me trajo el libro y me lo enseñó una de las áreas que fueron cuestionables una de las citas y podemos ver el libro podemos ver el libro en la pantalla hay una geografía humana se llama el libro de texto por publicadores de herson y lo trajo y dice me trae el libro lo abrimos hay una cita donde legitimiza porque para uno de ustedes que sigan a israel por muchos años esa cita fue referenciado acerca de bombardear israel muchos de ustedes se acuerdan quizás cuando empezó el segundo en tefara esto fue en el libro esto fue una foto no fue una gráfica para enseñar lo que pasó realmente pero su hijo salió de esa clase con cuántos hijos ustedes creen que son otros 300 estudiantes quizás tienen la misma impresión esto es lo que se le están introduciendo a sus hijos ella dejó el libro conmigo yo yo leí el libro no solamente que tiene un contenido antisemita sino que también anti-américa y anti-judío cristiano ante los valores que fuimos creados ante los valores que nuestra nación fue fundada pro-china contenido pro-china esto hace 12 años ya estaban condicionando a nuestros hijos acerca de China ya estaban condicionando a nuestros hijos acerca de antisemitismo de Israel esto es lo que nuestros hijos han sido enseñados otros dos ejemplos que tomaban rápido fue cuando estaban enseñando a nuestros hijos de que había algo en el libro de texto donde hablaba de que Abraham cuando el eterno trajo a Abraham de la tierra de los caldeos donde crees que los tomo el lugar apropiado fue Canaan no fue donde fue Abraham pero donde ese Canaan en el libro dice Palestina en los tiempos de Egipto durante el tiempo de Egipto cuando Moisés sacó a los a los el pueblo de Israel la tierra de Egipto y se los llevó al desierto llevándolos a la tierra prometida ¿a dónde los llevó? ¿a dónde los llevó? a Palestina si te das cuenta como es de que ha sido cambiado el nombre estamos condicionando las futuras naciones de creer que esa tierra siempre le ha sido Palestina fue Canaan cuando Moisés llegó cuando Abraham vino todos estos pequeños agendas al menos de que las veamos y las corrijamos nuestros hijos lo están aprendiendo y eso es lo que van a caminar ellos es lo que ellos van a aprender así que fuimos por el proceso a través de remover el libro y en cada condado el distrito del condado una estrategia de proceso para que tú puedas ir y de tratar de agarrar un remover un libro de la escuela y estar en el website en el sitio de internet los superintendentes de la escuela fueron el maestro fueron el principal el director de la escuela los miembros de la escuela el superintendente y sabes que vamos a vamos a revisar el texto y vamos a votar cuál es nuestra decisión si lo vamos a mantener o lo vamos a hacernos de él yo sé que yo sé que ya viene la reunión de los miembros de la escuela y quiero que que nos reunamos lo más lo más que podamos para que usamos nuestra nuestra red social nuestra media laborizamos todos en nuestro condado para dejar de saber los nuestros familiares y los residentes para que tú veas qué es lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela local y vamos a poner la información en la radio en una radio conservadora tres segundos sesenta segundos pequeños ejemplos tengo la esperanza de que la pobla que está escuchando los conservadores periodistas que tienen radios conservadoras vamos a correr pequeños comerciales porque ahí es donde vamos esa va a ser la gente que vamos a activar la escuela los miembros del borde de la escuela van a tomar su lugar y la gente va a venir entrando para ustedes que han estado en los en los en los en los reuniones de los miembros de la mesa directiva van a darse cuenta pero esta noche la puerta para entrar sigue abierto sigue abriendo para que la gente entre la gente entre la gente entre mucho de lo que se puede hacer remotamente mucha gente se registra porque tú tienes tienes un tiempo para hablar tú puedes expresar tus consideraciones tenemos gente que ya se ha registrado para hablar y vamos sobre el proceso padre los pagadores de impuestos queremos que este libro se remueva y que no afecte nuestros valores yo les dije este es un año de lecciones y tú vas a escuchar gente donde quiera y si tú no te deshaces de este libro de texto vamos a remover a cada uno de ustedes de nuestra oficina así es que bueno que no hice eso antes pero yo sirvo a Dios y estoy seguro que el eterno puede solucionar este problema estoy seguro de que votaron esa noche después de escuchar todo esto es todo esto que pudimos remover y lo mantuvieron y decidieron mantener el libro tenemos mucho trabajo que hacer fuimos a trabajar el siguiente día tenemos cuatro meses damas y caballeros tuvimos que encontrar alguien que va a representar alguien que represente nuestros valores un congresista alguien aquí nunca votaron y dijeron dijeron llegó al estado legislativo dijeron sabían que veníamos por ellos y esos libros de textos que fueron usados en esos distritos a lo largo del estado fueron aprobados tienen que ser aprobados por el departamento de educación en Tennessee y esos libros no solamente fue el libro que encontramos encontramos más libros buscamos más tenían audiencias de legisladores que de los publicadores y le dijeron a Pearson que es lo que estás poniendo en las escuelas libros queremos hacer que Pearson quiten las citas de los libros de textos y nunca lo hicieron nunca quiso retarlos de esa forma fue un un publicador grande tú sabes quién es Pearson cuántos están familiarizados con Pearson a publicaciones Pearson déjame decirte por aquellos que están familiarizados deja darte una un este algo historia Dios esa es la compañía publicadora de libros más grande en el mundo es la compañía más grande de libros publicadores en Estados Unidos incluyendo los gobiernos de los islámicos en Turquía Arabia Saudita Libia tú crees que crees que esos inversionistas están teniendo buenas ganancias de lo que invirtieron claro que sí yo diría que sí no para nosotros desafortunadamente pero Pearson cuando el legislador miró lo que él puso en el libro fuimos pudimos convencer de que requiera los libros de texto en Tennessee deben ser correctamente deben estar en buen ambiente tienen que reflectar los valores de la comunidad de otra forma no no tienen negocio con Tennessee eso fue grande ahora estamos trabajando en otros estados en otros estados que legislan de que adopten la misma norma pero durante este tiempo mientras estamos peleando esta batalla una vez más en trayendo de entrar a Fox News corrieron una historia por dos semanas tuvimos llamadas de gente por todo por todos Estados Unidos y dijeron que quieren su libro de texto y sí que yo fui el gobernador de Santis que era un congresista y le traje los libros y se lo enseñé y me dijo estoy corriendo para gobernador si soy elegido como gobernador en Florida Los Santis y él ganó y una de las cosas que él hizo como en la escuela y tuvo una conferencia y él pone su estrategia de deshacerse de deshacerse de estos libros de texto y dijo la razón porque me estoy deshaciendo estos libros de textos porque alguien me trajo el libro de textos solamente toma una persona damas y caballeros y él cambió las leyes solamente su departamento de educación nos invitaron a que viéramos sus libros de textos y para que diéramos estudios estándares Florida porque se volvieron en eso mandaron nuestra firma de nuestra contribución para que para que enseñáramos acerca del holocausto y del civismo es importante cada niño van a aprender acerca de lo que del rol que tiene que el rol que tuvo la biblia hebrea en la fundación de nuestro país y el y el rol que hace la biblia para nuestro gobierno nuestro gobierno y nuestro presidente de hecho van a aprender de que el concepto de que un público de una forma pública de gobierno es la muestra del modelo de Moisés Florida fue el estado Tennessee acaba de pasar una versión adoptando los estándares cívicos de la judeocristiana fundación de los valores cristianos y judeocristianos y también viene aquí en Washington porque no hacerlo el estado de Washington tú has sido llamado después como George Washington y tú tienes una responsabilidad grande aquí para enseñar estas cosas a tus hijos enseñales acerca de la historia porque se le llamó George Washington al estado de Washington a nuestra nación que es lo que hizo George Washington una de las cosas que van a aprender es como en Florida van a aprender acerca de Jaime Solomon fue un judío rico que que pelió que financió la revolución por George Washington él murió un judío rico un filántropo murió sin ningún penny en su en su nombre no fuéramos si no fuéramos Estados Unidos si no fuera por ese judío ortodoxo hombre rico un hombre sefardí de Polonia si mira la herencia rica judía que tenemos que no la estamos pasando nuestras generaciones y si vamos a ser una nación que va a estar con Israel tenemos que aprender y por generaciones estamos vamos a pasar esto a la siguiente generación queremos lo vamos a hacer vamos a hacer esto porque estoy diciendo algo damas y caballeros la estrategia que todo todo realmente está la estrategia que está la que he puesto delante de ustedes hoy día funciona donde quiera le hemos visto lo hicimos en Florida lo hicimos en Tennessee estamos trabajando para que sea en Ohio lo estamos haciendo en Arizona lo vamos a hacer en Texas y yo sé cuando le llamé al pastor Mark acerca de venir para acá yo sabía que tiene que ver alguien tiene que ver alguien que es el tiempo para este estado porque ahora vamos a empujar nuestras libertades han sido quitadas y si no nos ponemos de pie para defender nuestras libertades la Biblia la Biblia histórica de nuestra nación es lo que hace nuestro gran país grande y es por eso que es cuando vino el de Francia y quiso estudiar en los 1800 y quiere saber que hace lo que hace América grande otra vez esto es lo que hizo Trump él quiere saber porque lo que hace América Estados Unidos es grande él viaja a todo el país y concluyó que la razón porque Estados Unidos era grande porque Estados Unidos porque Estados Unidos fue capaz de traer la fe y los políticos juntos y tenemos fe en nuestra presencia que determina la forma en que vivimos nuestras vidas y como nosotros gobernamos en sí mismos cada hombre es responsable desafortunadamente tenemos muchos políticos corruptos que tienen que irse damas y caballeros tienen que irse y es por eso que nuestro nuestro enfoque tenemos una campaña que se le llama tomando reza la campaña tomando reza a nuestros hijos y no es la campaña nuestra misión es de que el programa de entrenar a 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 los recursos que necesitan la estrategia para para salirte de la escuela tienes tú que tienes que tomar control de tu de los directiva de la tomar control de la directiva de la escuela eso es lo que determina que es lo que hacen tus hijos una vez como yo dije quizás no tienes un hijo no tienes un nieto en la escuela pero tú pagas los impuestos vamos a ser responsables por lo que hicimos y lo que no hicimos es una oportunidad para nosotros levantarnos y dices ¿sabes qué? delega no nos gusta tu educación nomás vamos a tomar nuestros hijos de regreso a la fundación de este país mayoría de la escuela de este país no enseñan a nuestros hijos la fundación los hijos no saben acerca de los ellos no saben por qué venían aquí ellos no saben por qué acerca del Mayflower no saben no saben lo que fue de Monte Carlo y cómo fundó nuestra nuestra constitución no saben por qué tenemos la cabeza de Moisés en el gobierno de en los gobiernos de Washington D.C. en los en los en los edificios del gobierno la cabeza de Moisés en los edificios de gobierno de Estados Unidos así como enseñamos estaba marchando aprendiendo ante Israel ante el pueblo judío llamando al fuego eso es lo que está interesado enseñar a nuestros hijos cambiar el futuro si ellos pueden cambiar la clase ellos pueden cambiar el futuro de ellos de nuestro país es por eso que tenemos que envolvernos y por eso aquellos que están mirando alrededor del mundo entero yo quiero decirte algo tú no solamente decidiste de prender el video porque tú sabías que ibas a tener un estudio bueno obviamente lo hiciste pero también por otra razón el eterno nos ha nos ha puesto en esta tierra por un tiempo como este cuando todo la condonación de Israel van a ser otra vez nuestros hermanos judíos están peleando esta batalla solos y no podemos dejarlos que peleen por sí solos tienen que saber que no estamos con ellos y que estamos enseñando esto lo que es interesante acerca de todo esto de cómo están ordenando nuestros hijos lo que está pasando a los hijos de Israel ya lo enseñan el Mastorá estos niños ni tan siquiera saben la importancia de la historia del futuro de su destino y si no sabemos de dónde venimos no sabemos esto especialmente es la verdad para nuestro país si no sabemos de dónde venimos vamos no vamos a tener ni idea de dónde vamos tú no sabes tu destino sin saber tu historia después que la historia quizás ustedes quizás muchos de ustedes odiaban mucho la historia en la escuela pero pero no sabemos por qué quiero una vez más darle gracias al Pastor Mark por darme la oportunidad y quiero motivarlos tuvimos una gran respuesta de miembros de la congregación queremos venir al estado de Washington queremos ayudarte queremos equiparte con las herramientas que tú necesitas para tomar control de tu comunidad no podemos hacerlo como te lo viste sin ti Dios te bendiga y muchas gracias por tomar el tiempo de escuchar este mensaje el día de hoy y oro que el Espíritu Santo hable a cada uno de ustedes por mucho tiempo como este un tiempo tan grande como este muchas gracias Pastor Mark yo sé que está en la pantalla pero si usted quiere más información de Proclamando Justicia a las naciones para más información váyanse a PJTN.org ahora tú miras porque tenemos ambos tenemos buenas relaciones nos ponemos de pie con Lori démosle un fuerte aplauso a Lori sé que estamos esperando lo que vea lo que está pasando lo que realmente lo que ella ama no sabemos que ella ama Israel pero como dice el Shema Israel tenemos que enseñar a nuestros hijos ¿qué les estamos enseñando? una de las cosas que yo quiero a todos que sepan de que oren de que Irán ha mandado drones para atacar a Israel Israel ha cerrado su área espacial ha cerrado las escuelas tienen muchas horas de que esos drones lleguen va a ser interesante de que aparecen estar escalando si quiero mantener a Israel en oración amén lo ponemos de pie ¿cuántos de ustedes estarían interesados de ayudar? levanten las manos pongan su nombre sus direcciones a Lori y vamos a pasarlo aquí vamos a pasarlo aquí ¿qué les parece? vamos a orar nuestro padre nuestro rey le damos gracias que podamos venir y que podemos adorarte y te pido padre que pongan en tus corazones no solamente oír la palabra pero ser hacedores de la palabra queremos hacer una diferencia en nuestro mundo la forma que vamos a hacer la diferencia en nuestro mundo no es aprendiendo es haciendo lo que aprendemos te pido que tú haya mucha gente que se levante de gente que se levanta a afectar nuestros sistemas escolar de nuestros hijos porque si no tenemos hijos aún todavía pagamos impuestos para apoyar estos horribles libros de texto te pedimos que seamos sedores que hagamos lo que tú has puesto en nuestros corazones padre estamos agradecidos de que tú nos amas tanto amas a tus hijos no solamente quieres bendecir a tus hijos tú quieres poner tu nombre sobre ellos así como tú le dijiste a Arón que le dijera a Moshe Jevraja Adonai Beish Maraja Ja'er Adonai Panavalecha Beishunetka Isa Adonai Panavalecha Beishemblecha Shalom que el Eterno te bendiga y te guarde que el Eterno alza el oro sobre ti que el Eterno alza el oro sobre ti y ponga en ti Shalom en el nombre en el nombre nos vemos el próximo Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom